El año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lizañas tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces, todos los hombres verán la salvación de Dios. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuaresma es un camino que se nos invita a hacer. La cuaresma es el camino que vamos haciendo de la mano de Dios. Camino de conversión, camino de preparar el corazón. Preparar el camino es para nosotros. Preparar el corazón para que el Señor pueda llegar a la vida de cada uno de nosotros. Pueda de alguna manera hacerse presente a través de nosotros también en la vida de nuestros hermanos. La invitación de Juan es a la conversión, es a transformar la vida, a dejarse transformar por Dios. Es una invitación a dejar atrás la vida pasada, es a dejar atrás todo aquello que sentimos que nos aleja de Dios y poder entonces abrirnos a esa vida nueva que el Señor nos invita. Nosotros estamos llamados también a hacer ese camino de conversión. Nosotros también estamos llamados a anunciar esta llegada de Jesús, este Señor que viene, este Señor que viene a reinar en el corazón de cada uno de nosotros y que quiere que podamos recibirlo. Quiere que nosotros estemos dispuestos, querramos también abrir nuestro corazón para recibirlo. Nosotros hoy estamos también llamados a, como hace Juan, anunciar esta venida de Jesús. Estamos llamados también a nosotros ser vos que grita en el desierto. Estamos también nosotros llamados a invitar a otros a que abran el corazón para recibir a Jesús. Seguramente encontremos dificultades. Seguramente muchas personas no estén dispuestos, ¿verdad?, a abrir ese corazón. Seguramente haya muchas personas que estén encerradas en sus propias búsquedas, en sus egoísmos, en todas aquellas cosas que nos frenan, que no nos permiten vivir con alegría y con libertad en ser hijos de Dios. Estamos llamados a invitar a esas personas a que realmente se abran a esta buena noticia que trae el Señor. Estamos llamados a que nosotros, con nuestra vida, demos testimonio de que vale la pena abrir el corazón. Porque la llegada de Jesús nos alegra, porque la llegada de Jesús hace que nuestra vida la vivamos desde un lugar distinto. Aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos en que nos toca atravesar la oscuridad de nuestra propia vida, sabemos que siempre estamos acompañados y guiados por Dios. Como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, sabía que el Señor iba adelante, sabía que el Señor los guiaba. Y que los guiaba a esa tierra de promisión, a esa tierra prometida, que se describe también en la primera lectura que escuchábamos del libro de Baruc. Ahí el Señor pone delante de su pueblo todo aquello con lo que ellos, de alguna manera, soñaban. Pone delante de ellos todo aquello que deseaban desde lo más profundo de su corazón. Bueno, que nosotros podamos también abrir nuestro corazón en este tiempo de cuaresma para dejarnos guiar por el Señor, para nosotros poder guiar también a otros a esa tierra de promisión que es para nosotros el encuentro con Jesús, el sentir que realmente el Señor se hace presente en nuestra vida y que transforma nuestra realidad, que transforma la vida de cada uno de nosotros para hacerla más plena, más feliz, más llena de alegría. Que este tiempo de cuaresma, entonces, sea tiempo de conversión desde lo más profundo y desde lo más auténtico de nuestro corazón. Que así sea. Gracias.